el profesor de la salsa con carlos mayán pacheco el saludo amigos y amigas yo soy carlos mayán pacheco director del programa el show musical que como todos los sábados a las 11 de la mañana le llevamos lo mejor de nuestra música afro latina a través de youtube muy fácil entrar primero youtube segundo buscar el profesor de la salsa y tercero suscribirse ahí me encuentran este sábado como es un día especial día del amor y la amistad como todos sabemos vamos precisamente a hablar acerca de la salsa romántica no sólo vamos a a conversar acerca de ese tema sino que vamos a escuchar las mejores versiones de la salsa más llamada creo yo romántico porque hay otros géneros también que explotan este mismo sentimiento humano hay diversas vertientes en esto desde el creador de la salsa romántica algunos creen que la salsa romántica se origina en 1981 cuando la orquesta versalles grabó un simple de 45 revoluciones por minuto titulado todo se derrumbó compuesto por el español manuel alejandro con arreglos de fito foster hay otros que sostienen que no que el padre de la salsa romántica de luis ramírez cuando arreglo grabó y publicó en 1982 los álbumes de noche caliente entonces hay varias versiones en relación con esto que le han llamado de mil maneras salsa romántica salsa de catre etcétera entonces ese sábado precisamente con ese especial queremos festejar el día del amor y la amistad así que los espero en el sábado a las 11 de la mañana en mi programa el show musical que pasen buen día cuídense